Vamos por aquí, muchachos. Estoy ya por aquí. Saludos, muchachos. Espero estén listos. La discusión de hoy día tiene que ver con teoría económica. Específicamente con algo llamado el proceso económico. Bueno, muchachos, todo en la vida es un proceso. Todo el tiempo hay que tomar decisiones. Y para la creación de riqueza uno debe ponerse de acuerdo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar? ¿Qué necesita generar para empezar? Para establecer un valor económico a la propiedad social, la propiedad individual, la propiedad pública o la propiedad privada. Entonces, en este concepto entramos en la materia del proceso económico, que va a plantearse como un conjunto de actividades. Y así, un momento, comparto la pantalla, muchachos. No se preocupen. Ahora leo a todos sus tremendos saludos. Y por acá, ahora sí. A ver, vamos a ver la pantalla. Hola, hola, ¿cómo estás? Iraldini, ¿cómo estás? Hola, hola, Amile, supongo que es. Hola, Angie. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Creo que hay un rosado rico. Estamos listos y completos, ¿no? A respecto de ello. Partemos por una pregunta simple, chicos. Esta para todos, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo de que ustedes y yo todo el tiempo estemos creando elementos o buscando un empleo o estudiar, por ejemplo? ¿Cuál es el objetivo de todo ello? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro objetivo central? ¿Cuál es el objetivo central? ¿Cuál es el objetivo central para hacer las cosas? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo haríamos? ¿Por deporte? ¿No tenemos nada que hacer? ¿Para pasar todo luego de la pandemia? Claro, algunas respuestas pueden ser válidas. Por ejemplo, la vocación. Muchos también sí. Yo he obligado por vocación porque me encanta hacerlo. Es válida la respuesta. Una respuesta válida. ¿Qué tienes? Es un elemento básico de una acción humana. Hacemos cosas. Y ahí mi respuesta, pues, ¿no? El chat me dice, por ejemplo, Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué me dice el chat? Profesor, nosotros hacemos las cosas porque, bueno, pues, queremos trabajar, ¿no? Queremos una carrera, seguir un impulso social, un objetivo familiar. Mi padre me dijo siempre, profesor, que yo debo ser mejor que él y debo tener aquello que nunca él tuvo. ¿No? Me parece muy conocida. Me parece muy, muy conocida. Hijito mío, yo creo que tú tengas aquello que yo nunca tuve. Y el esfuerzo de los padres. Eso explica el esfuerzo de los padres para que el chico tenga recursos para poder estudiar y todo lo demás. ¿No? Pero esa respuesta es válida. Sí, es válida. Pero solo que, si uno se pone un poco más serio en el sentido económico de por qué hacemos las cosas, la respuesta logra ser más mundana. No es tan compleja, de hecho. No, no lo es. No es tan compleja la respuesta. Y la respuesta es, hacemos cosas, muchachos, porque queremos cosas. Repito. Hacemos cosas porque queremos cosas. Si no funciona acá el PDF, no quería guardar como PDF. Ahora sí. Ah, por fin guardo. Esto. Para tener un mejor futuro, hice por acá. Vale. Es válido. Y metas de la vida. También. También es válido. Ahí también es válido, muchachos. Ahora sí, vamos a compartirlo así con calma. Esto está cargando ya el PDF. Lo que pasa es que no quería subir el PDF. Ya quedo descargando, no puedo. Como que me rebota. O sea, mejor futuro, metas de la vida. Sí, sí. Oye, voto por eso. Yo voto por eso. Parece maravilloso la respuesta. Ya, si nos ponemos un poquito más exquisitos, entraríamos en materia, pues. ¿No? Hacemos cosas porque queremos cosas. Y punto y final. Y punto y patatas. ¿No? Punto y patatas. Ahora, claro. Cuando uno dice cosas, suena un poco feo. Suena un poco genérico. Un poco así. Oye, pero ¿a qué te refieres con cosas? Necesidades. Todos tenemos necesidades. Ahora sí, por fin puedo compartir para allá. Ya puedo conseguir mis archivos. Están un poco raros esta semana. Ahora sí. Ahí estoy. Ahí estás tú. Ahí estoy yo. Entonces. Te decía. Hacemos cosas. Requeremos cosas. Ahí entramos en materia de lo que vendría a ser, pues. ¿No? El proceso económico y el proceso productivo. Pero antes de hablar del productivo, primero debemos hablar del económico. Que es un par de todo. Porque el económico es más global. El productivo es más específico. Ahí está la diferencia. Productivo y económico. Proceso económico. Es todo el conjunto de actividades que tú y yo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Con la idea de alcanzar la satisfacción. Obvio que necesidades. Bueno. Necesidades que tú y yo tenemos. Ese es el punto del proceso económico. Hacemos cosas. Porque. Pues. Queremos cosas. Queremos cosas. No hacemos cosas. No hay otro punto original de esto. Queremos cosas. En el sentido a. Cosas me refiero a necesidades. Satisfacción. Para empezar. Satisfacción. Elemento clave número uno. ¿No? Satisfacción. Vamos por ahí entonces. Vamos por ahí. Entramos en materia. La producción es la primera fase. Algunos consideran que es la fase determinante. Que es la fase más importante de todas. ¿Por qué dicen eso? Por la apreciación de la creación de riqueza. De elementos clave. Por eso. Solo nos referimos a producción. ¿Ya? Producción. ¿Ya? O sea, nos referimos. Puerta creo. Sé que sí. Esa es la producción. Esa es la producción. Luego está la circulación. Que es el proceso de llevar al mercado la riqueza. Me entretengo en la puerta y se me sobrino solo. Segundo, ¿ya? Perdón. Subtitulado por Jnkoil. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy acá de vuelta. Sí, perdón, no me acuerdo, tenía que ver quién era. Decía, la producción busca la creación de riqueza. Elemento importante dentro de la economía. No puedes consumir lo que no has creado, primero debes, obviamente, crear las cosas para consumirlas. Entonces, ya produciste, o produjiste para el mundo. Entonces, esos recursos deben llevarse a un mercado. Mercado donde tú como individuo, tú como persona, vas a comenzar a comerciarlo, compra-venta, la compra y la venta. Esa es circulación, esa es la circulación. La compra-venta de recursos, circulación. En el mercado se fijan los precios. A través de la oferta y la demanda. Se establece un valor de cambio, que luego se va a distribuir. Se va a distribuir. Luego la circulación. La riqueza generada tiene que llevarse, o trasladarse, mejor dicho, hacia un valor económico cuantificable. Precio. Decirlo en castellano. Precio. Dicho precio, también debe retribuir a cada agente que ha sido parte del proceso. Cada trabajador, cada empresa, cada dueño de terrenos, todo, 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 todo eso. ¿No? Todo eso. Todo eso. Esa es la distribución. En la distribución, la distribución se da el pago a los factores productivos. Cada uno que ha sido parte de ellos. Cada uno que ha sido parte de ellos. Eso es, la distribución. Y aquí comienzan los problemas. Aquí comienzan los problemas, chicos. ¿Por qué? Ya que la distribución se va a encargar de pagarle a toda aquella persona o entidad que ha sido parte de la producción. ¿Qué sucede con aquellos que no han producido nada? Aquellos que no han trabajado. Aquellos que no producen. Pues la economía no los va a reconocer. Y estos no ganarán nada, pues. No van a ganar nada. No van a ganar nada. Porque no han sido parte de la producción. ¿Qué te voy a dar? Nada. Nada. ¿No? Nada. ¿Qué te voy a dar? Nada. Porque no he sido parte del proceso. ¿Qué te voy a entregar? Y aquí nacen las brechas sociales. Aquí comienzan las brechas. Es una brecha. Una distancia. Los que tienen. De los que no tienen. No solamente eso. Entre los que tienen. Entre los que han recibido. También hay brechas. El jefe. El dueño. Y el trabajador. Allí hay brechas. Inclusive. Entre trabajadores. Digamos. La misma línea. Rubro. ¿No? Cargo. ¿Tú sabes qué diferencias? Si uno se pone. Analítico y espeso. Como debe ser siempre la vida. Podrás notar que. En el tema salarial. Es generalmente. Y yo generalmente nada más. Generalmente el varón gana más que la mujer. Ya hay otra brecha ahí. Hay otra brecha ahí. Mira. Varón de mujer. O sea que en la distribución. Se crean las brechas. ¿No? En esta fase se crean las brechas. Y se va a dar. Notoridad de las brechas. Cuando hablemos del consumo. Que es la siguiente fase. Porque no todos pueden comprar lo mismo. O sí. ¿No? Pues. Algunos quieren irse pues. A. Al cine. Otros no podrán pagarlo. Otros quieren viajar a Aruba. O a Cartagena. Y hay gente que no puede pagarlo. Y todas esas cosas. La Navidad no es igual en todas partes. Es igual en todas partes. Por eso que el consumo es una consecuencia. O al menos la calidad de consumo. Es una consecuencia de la calidad distributiva. Si la distribución tiende más a la inequidad. El consumo será inequitativo. Si la distribución tiende más a la inequidad. El consumo será más equitativo. Y la relevancia de esta fase. ¿Y por qué es importante la fase? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Esa es la diferencia. Tremenda diferencia. Tremenda diferencia. Y ahora en el consumo. Hay elementos que quizá. Y digo quizá. Quizá. Uno. Pueda decir no usar. O decidir, perdón. No usar. ¿En qué lo voy a destinar? En otros consumos. En otros consumos. En otros recursos. En otras decisiones. Ahí nace la última fase. Nace esta última fase. La famosa inversión. Para que haya inversión. Tiene que haber ahorro. Y para que haya ahorro. No tienes que haber consumido todo. ¿No? Si no. De dónde sacas para poder ahorrar. No tiene ningún sentido. Necesitas todo eso. ¿Ya? Necesitas todo eso para hacerlo. Si no. Pues. Es imposible hacerlo. Sin recursos. Adquiere sí o sí recursos. Ya con la inversión. Ya con la inversión. Se reinicia el proceso. Comienza una vez más la producción. Comienza la producción. ¿No? Esta producción ha iniciado. Y entramos en el terreno de los. Las actividades productivas. Cuando las actividades se juntan. Se reúnen. En un solo rubro. Perdón. En un solo rubro. En un solo rubro. Recibe el nombre de sectores. Los sectores son actividades afines en un rubro. En los cuales tienen una forma distinta de la riqueza. O que su consecución en la economía varía de uno a otro. No es la misma. No es ni el mismo ni la misma. Hay diferencias. Entre una acción y otra. ¿No? Entre una acción y otra. Hay muchas diferencias. Primero uno. Arrancamos con esto primario. El sector de los recursos extractivos. O de las materias primas. Para ser más preciso. De las materias primas. Lo que más importa de este sector son dos cosas. Número uno. La mano de obra. Que se va a emplear. Se va a utilizar. Es una mano de obra enfocada. En gente con pocas capacidades técnicas profesionales. En su mayoría digo. En su mayoría. Eso es pues. Este primario. Todos sabemos que en el Perú. Destaca bastante eso. Destaca bastante eso. En actividades como por ejemplo la minería. Destaca la minería. Como caballito de batalla. Pues ¿no? Todos sabemos lo valioso que es la minería. Como actividad para el Perú. Es la principal generadora. Pues de. Recursos. Económicos. Como las divisas. En PBI. Es una de las principales que aporta. Una de las principales que aporta. Ahí tenemos lo que. El primario. Que se divide en dos. Se divide en dos. Una es la extractiva. Una es la extractiva. Y otra es la productiva. Cuando me lo dice. La extracción alude. Se refiere. No sé. Indica. Que voy a obtener riqueza del medio natural. Prácticamente lo voy a sacar. Lo voy a sacar de ahí. Ahí está la agricultura. La pesca y la minería. Uno. Y luego hay otro tipo de actividades. Estos actividades. Que. Tienen más relación. Tienen o poseen más relación. Con la producción de materias primas. O el aprovechamiento de estas. Entonces hay más actividades productivas. Ahí está tu amiga. La ganadería. La agricultura. Estas cinco actividades centrales. Forman parte de la médula del sector primario. En lo que es nuestro aporte económico. En la economía nacional. Su participación entre las cinco. Son muy dispares. Son dispares. De hecho. Son dispares. ¿Por qué? Primero. Porque. Son sensibles a ciertos fenómenos naturales. O condiciones meteorológicas. Y número dos. El rol del Estado y la empresa privada. También es muy diverso. A nadie le sorprende. Que esté más dedicado a un sector. Que a otro. O que usted está abandonado. Mucho más que los demás. A nadie le sorprende eso. A nadie le parece raro eso. A nadie. ¿Qué quiere decir? Quiere decir. Que la influencia económica. En la población. Es muy distinta a uno de otro. Es muy distinta a uno de otro. Cumple labores distintas. ¿No? Labores distintas. Vamos a ver. Toma estos recursos naturales. Y luego. Se toma la decisión de transformarlos. Combinarlos en otros elementos. Eso ya corresponde al sector secundario. Al cine del sector. Aquí está la transformación de recursos. La creación. ¿No? La creación. De algo llamado el insumo. O el bien intermedio. El bien intermedio. Decir que no hay industria peruana. Es un error. ¿De que no hay? Lo hay. De que esta no va a ser tan participativa. Es el problema. O sea. De que está. Está. Pero. No hay tanta inversión. Pero tampoco es que no quiera que haya inversión. Su rol en la economía es muy limitado. Principalmente por el costo de inversión. No es sencillo. No es sencillo. Para nada. Hacer una industria. Chicos. Eso es muy caro. Ninguna familia promedio. Ninguna familia promedio. Va a decir. Oye. Vamos a hacer una industria. Ya. Pero voy a prestarme unos 500 mil dólares. No es tan simple. Las que están actualmente. Tienen su limitación. Tienen su punto máximo de utilización. Hacer lo que se puede. Esa es la mejor palabra que te puedo dar. Hacer lo que se puede en la economía. ¿No? Que podría ser mejor. Todo puede ser mejor. Pero también hay una limitación. Siempre hay límites en la inversión. Por eso que no vemos que crezca tanto. ¿No? El problema es que. Otra tecnología y la educación. Esa es secundaria. Sin embargo. Si hay compañías industriales en el Perú. Extranjeras son las que más predominan. No tienen nada de malo. Digo. Pero es una particularidad. Es una particularidad. ¿Ya? Particularidad. Ahí lo tienes. Tu, 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 tu. Luego está el terciario. Que es el sector más influyente de todos. Es el que más influye. Ahora, ¿por qué? Los servicios. Son más fáciles de establecer. Son más sencillos de establecer. Los servicios. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Porque en una bodega. Ordenes tu habitación o lo que haces en ese lugar. Y luego enfocarlo, pues, ¿no? Enfocarlo. A una actividad precisa. Ese costo no es tan alto, pues, ¿no? No es tan alto ese costo. Para nada. Tiene su punto de vista aquí. Tiene su punto de vista. Ajá. Ese es el terciario. Al mismo tiempo, genera más empleo. Otra vez, debido al bajo costo de instalación. Genera más empleo. Durante la pandemia, este sector padeció mucho. A diferencia de otros tipos de sectores, el terciario tiene la particularidad, ¿no? Es la particularidad que necesita de la acción del contacto humano. La mayoría al menos. Y hoy en día habrá internet y todo. Pero, oye, pero hay actividades que aún no se pueden hacer así. Pues, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer así todavía? Se pueden hacer así todavía. No llega a esa facilidad o simpleza de hacerlo. No. Realmente no. Por lo que el cierre de actividades presenciales, pues, es un referente negativo para el sector. Y eso explica el tremendo desempleo que se generó durante el periodo de cuarentena. Esto llega hasta tal punto que una de las particularidades del sector terciario se puso de manifiesto. Se puso de manifiesto. Cuando actividades particulares comenzaron a cambiar de rubro. O de giro. Tú lo sabes. Uno de los casos que más llamó la atención fue... Rafa, entonces, ¿la primaria son naturales? ¿Sepundaria es larga de usar tus cosas, tus cosas, tus cosas... Sí, puedes de verlo de esa manera. Si quieres, lo puedes poner de esa manera. El primario produce materias primas o extrae materias primas. El secundario las convierte, transforma. El tercero las vende. O las distribuye. También las puede distribuir. No las puede distribuir. ¿Quién lo hace? La distribución y lo demás, pues, ¿no? Y los demás. Está bien. Cuenta como eso. Cuenta, cuenta, cuenta. Bien ahí. Bien ahí. Te decía. Particularidades, pues, ¿no? Con el terciario. En el periodo pandémico, muchas compañías medianas o grandes tuvieron que hacer un giro de negocio. Para sobrevivir. O para mantenerse. Que sobrevivir es una muy extrema. Para mantenerse. Aún miro con nostalgia cuando en algún periodo curioso. Un periodo curioso de la economía nacional. Tú veías a compañías como, por ejemplo, Zafa, La Vela. O Rústica. O Platanitos. Comenzaban a vender abarrotes. Sí. Eso pasó. Comenzaban a vender abarrotes. Vendían abarrotes. Lo hacían. Lo hacían. Vendían abarrotes. ¿Por qué? Hay que sobrevivir, pues, ¿no? O sea, ¿cómo vas a sobrevivir si no puedes hacer un negocio? O sea, no tiene un sentido eso. Hay que sobrevivir. Hay que avanzar. Hay que continuar, ¿no? O sea, hay que continuar siempre. Listo. Por acá seguimos. Luego están los factores productivos. ¿Qué es un factor productivo? Es un recurso. Un elemento. Que se va a combinar. Va a combinarse con otros recursos. Para luego, pues, ¿no? En general los famosos bienes y servicios. Los bienes y los servicios. Para eso está. La naturaleza es un factor pasivo. Un factor que por sí solo no puede crear riqueza. Va a necesitar sí o sí la mano del hombre, la mano humana, la mano de acción. Entonces, nunca va a escapar a ellos. Está presente y está presente y lo está. Punto. El trabajo, en cambio, es activo. Es un factor dinámico. Es un factor transformador. Porque siempre va a estar en movimiento. Porque eso es el trabajo. Se mueve. Mueve, se mueve, se mueve. Ese es el trabajo. El capital, en cambio, es un factor auxiliar. Un factor que apoya. Un factor que establece un valor. Un factor que trata de facilitar el esfuerzo productivo. Y digo, trata. Oye, te comidas. Porque a veces se usa mal ese factor. Y acabas teniendo más problemas que soluciones. Pues, ¿no? Te das más problemas que soluciones. Este es el punto de partida de ello. Punto de partida de ello. ¿Ya? Luego está la empresa. La empresa ya es un factor. Ya es un factor más organizador. Ya se dedica directamente a organizar la producción. Establecer metas. Niveles productivos. Volumen de ventas. Volumen de mercado. Ese es la empresa. Y último está, pues... El Estado. El Estado tiene un rol particular. Muy particular. Tiene el rol de irregular. Ahora, eso hay que definirlo bien. Cuando uno dice regulación, ya uno está pensando en intromisión. Intromisión, fijar precios, controlar el mercado. Pero oye, no, pues no, 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 no. No es tanto así. Es tanto así. La regulación tiene que ver con la reglamentación. No mediante la fuerza, pero sí mediante el diálogo. Mediante la negociación. Más que todo por ese lado, ¿no? Más que todo por ese lado. Eso es la regulación. La regulación no es imponerse y me pongo y tú me ves y chan, chan. Bueno, no va por ahí. No va por ahí la regulación. Por otro lado. Esa mala interpretación nos causa problemas. Porque el Estado a veces cuando se pone en ese plan, pues, no. Ah, es que a veces me ha sido así y todo eso. Acabas creando más problemas. Muchos más problemas. Problemas que a veces ni solución tiene. Ni solución tiene. ¿No? Cosas curiosas acerca de esto. Cosas curiosas. No. Son los factores. Son los factores. Lo que ves ahí de verde, lo que ustedes ven de verde, es el pago a los factores. El pago a esa riqueza. El pago a ese elemento. ¿Ya? Pago a ese elemento. Eso se conoce como... El alquiler para la naturaleza. El salario para el trabajo. El interés para el capitán. La ganancia para la empresa. Y el tributo para el Estado. Para el Estado. Es su forma de... Es su forma de, al menos. Y todo. Vamos para acá. Dentro de la producción hay indicadores que uno tiene que conocer para poder saber si las cosas dan bien. Es como ustedes, pues, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, cuando están estudiando, han comenzado su proceso. Uno, por tus notas y promedios, comienza a tomar decisiones. Como nos va en la economía y todo lo demás, pues. ¿No? Todo lo demás. La productividad es una manera. Es una manera. La productividad. Es una forma de entenderla. Porque en este caso es la productividad la que nos dice si estamos yendo sobre la marcha. Estamos yendo bien así medidos hacia un camino en la producción o estamos yendo por la cuota. ¿No? Esa es la productividad media. Afortunadamente, como pasa con los indicadores, pues, casi siempre. Casi siempre. La productividad está generando más inquietudes que acuerdos definitivos o ventajas competitivas de mercado. La entendemos muy mal a veces. Y esto aplica, por ejemplo, en la vida académica. Hay un ejemplo bien claro en el mundo académico. Cuando un chico se le evalúa o se le ponen notas, entramos en el terreno de los perjuicios, incluso de establecimiento de valor. Un chico que sale con 19, 20, 18 es un semidios y el que saca 11 es de lo peor. Ni hablar y que saca 5 ya ni existe prácticamente. Hemos llegado al punto de que en las notas, según el Estado, una persona no puede sacar menos de 8. ¿Cuál es? ¿Se llama eso? Mentir, pero no importa. El Estado está bien, supongo. Pero se llama mentir. Eso se llama mentir, muchachos. Pero ¿se entiende por qué se toma la decisión? Pues no, aunque no es la más sabia del mundo. No es la más sana ni de lejos. Ni de lejos es la más sana del mundo. Pero ahí está. Como decisión, ahí está. No me extrañaría a mí, porque de hecho, en parte lo estoy viendo. En parte lo estoy viendo ya por experiencia. Y por comentarios hechos pues todo el tiempo, la economía y lo demás. Cuando hay un trabajador inadecuado a la empresa, y le evalúan, algunos lo hacen mal, de manera ofensiva, y eso está mal obviamente. Pero otros lo hacen de una manera tan, tan, tan rara, por decirlo al menos, rara, rara, que acabamos como engañándonos. Nos acabamos engañando nosotros. Y el trabajador también se lo cree, y lo peor. Y la empresa no avanza. No como quisiéramos. Debería avanzar, pero no avanza. No está avanzando. Y eso crea más problemas para la empresa que soluciones. Es un tema también relacionado con la complacencia, pues. Una de las características particulares de la acción. De la acción de mercado. ¿Qué es lo que se llama? No es más particulares, ¿no? Dentro de la acción de mercado. Que llama la atención. Entonces, la idea es que la productividad sea un indicador de toma de decisiones. Más que de prejuicio. Más que de prejuicio. Es una toma de decisiones. La idea es tomar decisiones. Uno con las cifras decide qué hacer. Pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Asi dónde voy? ¿Asi dónde voy? ¿Asi dónde no voy? Esa es la idea de un promedio. No es prejuiciarte. No es dañarte. Ni es hacer un valor de daño, pues, ¿no? Menos aún crearte un prejuicio a partir de ello. No. Simplemente no. No lo es. Algo ya afuera. ¿Qué será eso? ¿Qué fue conseguido? Mira. Ahí tienes producción. ¿Qué tienes que hacer? Dividir nada más. 10 entre 5. Y eso es la productividad media en el caso número 1. En este caso sería 2, ¿no? Eso sería 2. 5, 2. Y esa es la productividad media. 2. Luego está 20 entre 8. Eso es 2.5. Entonces era productividad media en ese caso, ¿no? Esa es la productividad media. 2.5. 2.5. Y la última te dice que son 30. Y solo hay 10 trabajadores. Pues tú lo divides y tienes. 3 de promedio. Es el de promedio por unidad. Pero es un promedio referencial, chicos. No quiere decir que uno produce 3. En promedio produce 3. Algunos producirán más y otros producirán menos. Tremenda diferencia. ¿Sí? Tremenda diferencia. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Listo. Vamos por acá. Luego está la productividad marginal. Ya en este caso estamos hablando de el aporte adicional. ¿Cuánto se produce de forma adicional por los agentes económicos? Por cada gente, de hecho. Pero de forma ya directa. Pues no. ¿Cuánto están creando cada uno? Eso sí es variable. Porque cada trabajador es distinto. A veces uno llega a una empresa y crea tremenda riqueza y a veces crea tremendo daño. Eso es muy clásico en la producción. Pero también debe medirse eso. ¿Qué tanto se aporta en la riqueza productiva? ¿Hasta dónde va a llegar eso? La productividad marginal. El aporte del último trabajador. Una variable clásica de la productividad marginal es el agotamiento. No es igual la primera clase en una universidad, en un colegio, academia, que la última clase. En la última, generalmente ya el cuerpo no da más. No puedes más, ya. Ya está. Llegó a tu punto máximo. No, no, no. Ya no puedo. Quiero descansar. Quiero descansar. Esa es la marginal. Esa es la marginal. También, ¿cómo se va a calcular? Tiene por un lado la producción. Por otro lado está el número de trabajadores. En el primer caso no vas a encontrar productividad marginal. Porque no hay un caso previo. Cero. Muy distinto a que tú tomes un segundo caso. Un segundo caso. Este de acá. Veinte y ocho trabajadores. ¿Cómo hallo la productividad marginal? Ya en este caso. Ya en este caso. Vas a restar veinte menos diez. Veinte menos diez. Y eso lo divides entre ocho menos cinco. O sea, en el buen castellano. Entendemos. Producción actual menos producción anterior. Anterior. Entre trabajadores actuales anteriores. Y eso pues sale. Tres punto tres. Sería veinte menos diez diez. Entre ocho menos cinco tres. Y entre tres. Tres punto tres tres tres. Tres punto tres 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 tres. Tres periódicos puros. Siguiente caso. Otra vez. Luego sale dos. No. No. Todo sale dos. Porque no hay un caso previo. No hay dónde con quién compararlo. Porque no hay un caso previo. Yo solo lo dejé en guión en el anterior. El primero está en guión. Me dejó así porque no hay un caso anterior. Para poder establecer. Pues no. ¿Cuáles son esos? Ese nivel productivo marginal anterior. Me creció si un caso previo. Si no. No se puede hallar nada. Se puede hallar nada. ¿Ah? Listo. Sería cinco. Diez entre dos. Cinco. Pues no. Diez entre dos. Cinco. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Tu 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 tu. ¿Qué es la ley de rendimientos marginales? Primero. Primero. La acción productiva. Tiene un límite. No es para siempre. El aporte del trabajador no puede ser eterno. El cuerpo se desgasta. La mente se desgasta. El recurso se desgasta. Recurso siempre se va a desgastar. Por eso que es imposible que uno todo el trabajo se desgasta. Todo el tiempo esté produciendo, produciendo y produciendo. Eso no funciona así. Se tope, se va a notar. Mientras más usemos un recurso. Mientras estemos todo el tiempo empleando riqueza. Más se va a sentir. Más se va a notar. Entonces. El ciclo productivo de una empresa. Va a comenzar ascendente. Y luego se va. Pero cuesta abajo. Debido a ese desgaste. ¿No? Debido a ese desgaste. Va a cuesta abajo. Va a cuesta abajo. Esa es la ley de rendimientos marginales de crecientes. Como el nombre lo dice. Acá tiene que ver sí o sí la productividad marginal. Que ahora vas a ver en un gráfico. Cómo es que va a empezar a ser ascendente. Luego a medida que va avanzando. Comienza a caer. Comienza a caer. Comienza a caer. Hasta el punto que ya no es la misma producción. ¿No? De hecho ya es menor. Cada vez es menor ya. La producción. Vamos por acá a ver. Primero matemáticamente. Primero matemáticamente. A un lado está. La producción. La producción está ahí. Junto a los trabajadores. Hallemos la productividad media. Aquí es más sencillo. Solamente es dividir producción entre cantidad de trabajadores. Solamente es restar y ya. Bueno, dividir y ya está. Restamos tres. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver. Veinte entre cinco. Cuatro. Productividad media de caso uno. Cuatro. Veinticuatro entre ocho. Eso es tres. La media sería tres. La media sería tres. ¿No? La media es tres. ¿Qué tal? Colocamos nada más. Veinticinco entre diez. Eso es dos punto cinco. Luego está. Veinticuatro entre doce. Eso es dos. Hasta ahí tenemos todas las productividades medias conocidas en esos cuatro casos. Bueno, nos tocaría elegir, pues, ¿no? Las marginales. Como tú ya sabes, en el primer caso no hay nada. No. No hay nada. ¿Verdad? En el primer caso no hay nada. No tenemos nada ahí. En el segundo, sí. Prestamos veinticuatro menos veinte. ¿No? Veinticuatro menos veinte. Sale cuatro. Eso lo dividimos. Ocho menos cinco. Ocho menos cinco es tres. Sería cuatro entre tres. Ese es uno punto tres periódico puro. Uno punto tres periódico puro. Ese es uno punto tres. Sí, pues sale así, mira. Uno punto tres. ¿Me entiendes? Ahí va uno. Vamos con el siguiente, porque yo te lo spoileé, creo. Yo te lo spoileé. Veinticinco menos veinticuatro es uno. Positivo. Positivo. Veinticinco veinticuatro es uno. Chévere. Eso entre diez menos ocho. Diez menos ocho es dos. Diría uno positivo entre dos positivos. Esto sale cero punto cinco. Cero punto cinco. ¿No? Eso es cero punto cero. ¿No? ¿Cierto? Nota la particularidad del último caso. ¿Qué es particular? Y el último caso. El último caso es curioso. Cuanto menos curioso. Veinticuatro menos veinticinco, como ves ahí, es menos uno. Es menos uno. Veinticuatro menos cinco menos uno. Tenemos un problema ahí. Vale menos uno. Entre doce menos diez. Eso es dos. Menos uno entre dos. Es un cociente negativo. Eso es. Menos cero coma cinco. Menos cero coma cinco. ¿Qué involucra eso? Eso quiere decir que el resultado tiene negativo. Que en esa producción no hay un aporte productivo. Hay una pérdida más bien. Se está perdiendo ahí. Estamos perdiendo ahí. Un saldo negativo. Eso es menos cero coma cinco. Esto tiene que ser caso. Ya es una muestra de que la producción ya no es ascendente. Al contrario. Ahora es descendente. Está yendo puesta abajo. Que el trabajador que estaba ahí. El trabajador de ahí. Ya no está aportando. Ya no aporta nada. No aporta nada. Al contrario. Ya es un elemento nocivo para la empresa. Nocivo en el sentido productivo. No se ve a escuchar mal eso. Nocivo en el sentido productivo. No se ve como alguien que está aportando algo. Y eso lleva a la pregunta del día. Este individuo. O mujer. ¿No? Este individuo. ¿Era la opción más sensata para contratar? Debi. Debi. Debi haberlo contratado. Pues no. Porque la matemática me dice ahí que no está aportando a la empresa. Está perjudicando a la empresa. Entonces ya no tenemos a más gente que establece un valor. Pues no. Ya no es así. Esto quiere decir que no debo contratar un doceavo trabajador. No es necesario. No debería para empezar. No debería hacerlo. ¿No? No. Simplemente no debería hacerlo. ¿Ya? No debería hacerlo. Pero bueno. Se hace. Se hace. Es algo inevitable en nosotros como individuo. Una pena. Que cuando uno habla de esto en empresas. Es un rol muy clásico. Es un rol tan tradicional. Tan clásico. Tan continuo. Tan llamativo. Que ya no sabemos qué hacer. ¿No? Dentro de la elección productiva. No sabemos qué hacer. No lo conocemos. No conocemos. Ya. 0,5. Y ahora lo vas a ver de manera visual. Por ejemplo. Mira de manera visual. Ahí estás viendo. La relación productiva. ¿Ya? La relación productiva. ¿Hay elementos particulares? Sí. Hay elementos particulares. La fase 1. Te está enmarcando. Te está estableciendo. Que la producción comienza a ascender. Y ascender. Y ascender. Y ascender. Y ascender. Cada vez más, 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 más. Sube y sube y sube. Sube, sube y sube. La fase 2. La fase 2, en cambio. Está mostrando que hay un asiento más acelerado. Pero al mismo tiempo lento. En el sentido de amplitud. Ya no hay un aporte tan acelerado como el caso 1. y finalmente llega, pues, no, el tercero. Fase 3. Que es una fase, netamente, una fase. Es una fase de creación de un saldo en contra. Y que dicho saldo en contra, ya no está jugando igual, pues. ¿No? Ya no te juega igual. Un saldo con problemas. Un saldo dificultoso. Un saldo ya que no hay apoyo en la producción. En este caso, la razón sí o sí, la razón número 1. Es la productividad marginal. Ya no hay un aporte. Y hay un daño, más bien. Hay un daño en la acción económica. Que no tendrá mayor cabida en que, oye, después no va a avanzar esto. Con alguna circunstancia. Pues es un punto y aparte. Es un punto final. Y dice que ya no ya es más. Trate, establezca valores, riqueza. Ya no lo hagas. No lo hagas. Ya déjalo y no más. Déjalo caer ahí. Déjalo en su valor y punto. Patatas, pues. ¿No? Eso quiere decir. Un ángel negativo. ¿Ya? Ahí está el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. ¿Eh? Ese es el tema de hoy. La discusión de hoy está ahí. Es la importancia de todo ello. El por qué está relevante, ¿no? Es la importancia. Listo. Vamos a las preguntas. ¿Qué es lo que está relevante? Vamos por acá. Vamos por acá. Número uno. Ah, deja el viernes. Pero también las clases de la clase de hoy. Aumento, 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 aumento. Mero la clase de hoy. Voy a sacar de acuerdo. Estoy distrayendo. Divide el archivo de hoy. ¿Está esto? Aquí está, 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 aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el B. Listo, enviando el archivo. Enviado el archivo. Vamos a las preguntas. Dice, 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 dice. La producción es una etapa de la economía que comprende. Ahí se crean bien servicios. Industriales. Bienes, bienes, pues, C, echamiento, bueno, no, distribución de naturaleza, no. La B, beso. Obtención y creación de bienes. ¿Ya? Creación de bienes. Obtención y creación de bienes. Marquen incorrecta correlación al proceso económico. Vamos a ver. La inversión, la búsqueda, falta, ¿no? La inversión es el empleo de bienes producidos en nuevos casos de producción. Es más cercano el concepto. El consumo, no, el consumo no es la última fase. Es la inversión. Es la inversión. La B, beso. En esta etapa, en esta etapa. Realiza la asignación de que le responde a cada uno de los factores que intervienen en la producción. Distribución. Distribución se llama eso. ¿Ya? Distribución. Se llama distribución. ¿Eh? Distribución. 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 Segunda serie de hechos económicos con el estudio de la actividad económica. Esto se llama proceso económico. Proceso económico. Se llaman proceso económico. Proceso económico. ¿Qué se llama? Proceso económico. La C. ¿Cuál es el orden correcto de los fases? Bueno. Producción. Proceso económico. El orden correcto de lalikación. Proceso económico. Proceso económico. Proceso económico. Ahí está. D. D-do. A-D. Dedito. ¿Ya? D-do, dedo, dedo. Du, tu, du, du. Du, tu, du, du. Du, 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 du. Listo. si la letra D, seguimos ese es el resultado de la producción el producto pues, el producto el producto bien o servicio claro ah consiste en consiste en la transformación de recursos naturales y socioeconómicos la producción la producción letra C letra C ya 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 son aquellas fases son aquellas fases económicos que se encuentran entre la producción y el consumo, a ver, producción, circulación distribución, circulación y distribución la C vamos a ver, la industria extractiva pertenece al sector secundario la industria la extracción es primaria la extracción es primaria el sector secundario transforma la materia prima si, si lo hace si lo hace si lo hace si lo hace el tercero la primaria tiene relación con la naturaleza claro que sí claro que sí letra B beso B de beso son aquellas son aquellas actividades cuya producción nos viene de ser la primaria la primaria totalmente viene de naturaleza la D dedo la explotación dice por acá la explotación la explotación minerales de Perú se ubican en sector productivo como es primario es extractivo materia prima primario 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 no está pues insumo es materia prima no es insumo insumo está en transformación así son actividades de sector primario de economía comercio es terciario fuera acá comercio es terciario así que no cuenta comercio es terciario minería artesanía artesanía puede ser pero eso es más de transformación ligera turismo es terciario se fue manufactura es secundario se acabó la es la clave escultura y pesca la parte del ingreso que no se utiliza para el consumo se denomina ahorro eso se llama ahorro el famoso ahorro la B de beso consiste consiste en el transporte de los bienes producidos de un lugar a otro ah eso es circulación eso es circulación circulación ¿y ustedes qué son? bueno son un insumo usado para la agricultura la agricultura la agricultura es primaria la B de beso la B de besito la B de besito un agricultor trabaja en el sector primario de golpe primario de golpe primario mientras que un taxista un taxista brinda un servicio brinda un servicio por lo tanto es terciario sería primario y terciario muy bien letra es la letra C pues ¿no? letra C carachín ¿cuál es el sector donde la mayor parte de la población económica conectiva trabaja? ah ya el terciario la mayoría es en el terciario servicios pues no se sabe no no la C la C la C la C la clave no se sabe la C la C ya letra C cucarachín si una empresa eleva su producción utilizando su misma infraestructura sin emplear mayores fuerzas laborales ah ya o sea que produce más usando la misma cantidad de recursos eso se llama ser optimizado ser productivo o ser eficiente aumenta su productividad letra A letra A ¿no? los elementos fundamentales de la producción moderna ¿cuáles son? ah los clásicos realiza trabajo y capital no no la E la E factor que regula el comportamiento de los agentes económicos ¿quién es el regulador? ¿quién es el regulador? ¿quién regula la economía? ¿quién es el conocido regulador de la economía? el Estado el Estado chicos regula el Estado regula el Estado interviene el Estado regula regula ¿ah? la OEL consiste en el traslado de los bienes traslado de circulación traslado de circulación y es la etapa donde se distribuye eso es distribución circulación y distribución eso es la C eso es letra C ¿ya? letra C la inversión está encendida ¿con qué? a ver ¿con qué está en la inversión indirecta la inversión? el consumo no más consumo menos inversión el ahorro con el ahorro más ahorro más inversión mientras más ahorres teóricamente hablando podrías invertir más eso se afirma que el capital es un derivado ah ya el capital chicos es un factor derivado porque es producto de la acción del trabajo en el medio natural cuando el trabajo transforma la naturaleza estás creando capital creas un capital ¿ya? creas un capital ¿qué es el ahorro? la parte que tú no consumes la parte que no utilizas eso se llama la riqueza no consumida beso beso y la última conjunto de actividades operaciones económicas que le suceden en un determinado orden y que el hombre realiza para obtener los bienes y servicios necesarios para su subsistencia se denomina mmm ese es el tema de hoy el tema central proceso económico letra D dedo ya dedo chicos bien chicos ese es el tema de hoy espero que se informe lo suficiente con la percusión de clase cuando fuera saludo cuídate bastante mantente abrigado mantente abrigado por favor si no este frío está un poco espeso un poco incómodo y no me queda más adiós cuídate mucho fuerte abrazo y hasta la siguiente reunión buen día para todos chicos eh 6 se acaba 5 a 6 sí 5 a 6 muchachos cuídense mucho fuerte abrazo chicos hasta la siguiente reunión bye 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 nos vemos chau chau chau